Vamos ahora con Natalia Sánchez, reportera de NMás. Nat, ¿en dónde estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernanda. Estamos en la colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, exactamente en el cruce de la avenida Sonora y avenida México. Y como puedes ver aquí, pues hay una muy severa afectación por encharcamiento que en el punto más profundo alcanza hasta los 40 centímetros aproximadamente. Y es por eso que las autoridades y especialmente los bomberos capitalinos y tránsito están ya laborando en este punto para liberar esta esquina. Como puedes ver, están retirando poco a poco el agua y hay varios negocios afectados en esta esquina. Sobre todo es una tienda de artículos para mascotas, una cafetería, una tienda de bicicletas que se les metió esta agua y de hecho también parece que se metió a este edificio habitacional. Y bueno, pues estamos a un costado del Parque México y tanto la avenida Sonora como la avenida México, las dos están cerradas a la vialidad en lo que las autoridades pueden laborar para liberarla por este encharcamiento que está dificultando el paso incluso para los peatones y las bicicletas. Afortunadamente ahorita ya no está lloviendo, pero sí en ratos empieza otra vez a chispear. Entonces podemos esperar que vuelva a llover y se vuelva a complicar en este punto. Así la información que tenemos, Fernanda. A tomar en cuenta quien circule por esa zona de la colonia jondesa. Nat, muchas gracias. Gracias.